Que jueces títeres jueguen con la democracia. Acabamos de meter una denuncia penal a Ángel Torres por fraude procesal y prevaricato, porque esto no termina hoy. Que sepan que tres personas, tres títeres, no van a decidir el futuro de nuestro país. Aquí está, la presento para todos. Esto no termina hoy. ¡No, mi presidente! 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 ¡Ayer se filtró el informe de sentencia en el caso Topic ayer! ¡No, mi presidente! ¡No, mi presidente! ¡No, mi presidente! ¡No, mi presidente!